bienvenidos a la segunda parte de esta serie de vídeos pero antes información importante para cuando quieran visitar disney estamos esperándonos en el pop century hay hoteles de hasta 5 estrellas pero honestamente al hotel solamente venimos a dormir todo el día estamos en el parque así que hay un pabellón especial para los autobuses oficiales dentro de los parques y en los hoteles el tiempo que tardas en llegar a cada parque depende de la distancia de tu hotel normalmente si eres huésped puedes disfrutar del transporte de autobuses hasta la madrugada una vez llegando a los parques todos y cada uno tienen una revisión de seguridad antes de entrar está prohibido el acceso con armas drogas alcohol y selfie sticks así es selfie sticks han tenido muchos problemas dentro de los parques con gente boba que se toma fotos arriba de los juegos así que mickey decidió prohibirlos la mejor manera para disfrutar de la experiencia disney que les puedo recomendar es consiguiendo los brazaletes oficiales también pueden conseguir una tarjeta pero el brazalete es más cómodo y además es un lindo recuerdo del parque y después de todos estos consejos comencemos el recorrido por los parques y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Después de la vergüenza y un regaño por haber estado narrando el show en pleno restaurante, me dieron permiso de ir a grabar el final. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!